El cóndor vuelve es una canción de Tejada Gómez, un poeta mendocino, con música de Eduardo Aragón. El cielo del cóndor abre de par en par, las puertas del Tiempo Anaco, por donde pasa la tempestad. Despierta mi pueblo andino, y al despertar, conmueve la luz del siglo, su grito macho de libertad. Allá en los valles dormidos, la soledad, está preñada de furia, y al rojo viva como un volcán. Ardiendo están las raíces, ardiendo están las ramas del árbol nuevo, la llamarada continental. De la tierra me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, pan sin tierra. Ahí va el general Sandino, y el Ecuador, dibuja el mapa caliente, de Nicaragua en mi corazón. Compreste soy la columna del cafetal, y voy con Camilo Torres, che pueblo en armas, che vendaval. Artigas toma esta sangre, donde la luz se vuelve a Fidel y encuentra, que Güemes cuida la cruz del sur. Allí en la cordillera regresa el sol, y América es esta sangre, por donde va la liberación. Vuelve el cóndor del alto Perú, esta vuelta no habrá Guayaquil, hay que unir todo el sur. En un grito, libertad, tierra y pan, libertad. Aplausos. 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 Aplausos.